Bueno, este es un libro de Tom Wolfe, al que le han adjudicado, a varios le han adjudicado la creación de lo que llamaron el nuevo periodismo. Este libro se llama Las décadas púrpuras, y habla de distintas cosas, de la izquierda exquisita, cuando Leonard Bernstein recibía a las Panteras Negras a su casa, y los convidaba con exquisiteses. Hasta, creo que hay un fragmento también de lo que hay que tener, que habla sobre los aviadores y los astronautas, que la NASA se nutría de los aviadores, y los pilotos cargaban a los que eran astronautas, porque decían que eran como monos, les ponían cosas para ver qué les pasaba, pero no manejaban nada. En cambio ellos manejaban esas bestias que son los aviones de combate. Bueno, y acá también, entonces, habla, creo que le llama, a ver cómo le llama el capítulo, el autobús o algo así, el autobús, sí. Este, sobre el viaje que se hicieron atravesando América, los Merry Pranks, o sea, acá está traducido como los alegres piliastres, este, que fue una turma de amigos, Cassidy, amigos de Ken Casey, Ken Casey es el autor de, algo pasó por encima del nido del cucu, o, acá la película se llamó Atrapado sin salida, de todo esto va a hablar, con detalles maravillosos y atractivos, el portugués que conduce este programa. Habla bien castellano, ¿vieron? Bueno, vos me ibas a leer un trozo de, están viajando de Nacio, el Bondi está todo pintado de flores, tiene comunicaciones de audio por todo, se puede escuchar la voz de todos, este, se puede, hay una que, una cámara que enfoca la ruta, y, este, bueno, es un Bondi para hacer una experiencia, que se sale de madres más de una vez, ¿verdad? Y así iban las cosas, traqueteando a través de Alabama, y de pronto para Sandy, Casey es viejo y macilento, y el organizador, y se ve que Sandy baja la escaladilla del autobús, y ve que le mira y sabe, intersubjetividad, lo que está pensando Casey. Te distancias demasiado, Sandy, no estás en primera línea, tenías que estar aquí traqueteando y saltando a través de Alabama, pero estás fuera del autobús, y se acerca a Sandy, inclinado bajo el techo bajo del autobús, y a Sandy le parece un mono con aquellos poderosos brazos colgando, como la masa, y de pronto Sandy se levanta de un salto, y se acuclilla en posición simiesca, agitando los brazos e imitándolo, y Casey rompe a reír, y se echa sobre Sandy y le abraza. A prueba, Casey, me aprueba, al fin he respondido a algo, me he puesto en primera línea, aunque se trate de un resentimiento, he hecho algo, he hecho algo mío, y en esa misma acción, exactamente como él enseñaba, se ha ido el resentimiento, y estoy otra vez en el autobús, sincronizado. Siempre Casey, y en esta oleada de euforia, Casey aprueba, Sandy supo que Casey era la clave de lo que fuese bien y lo que fuese mal en aquel viaje, y nadie, ninguno de ellos, de los embarcados en el viaje, de los incluidos en la película, tendría nunca ni siquiera el deseo de acercarse a Casey, y anunciar irrevocablemente, estoy fuera del autobús, sería como decir, estoy fuera de esta cosa no formulada, en la que estamos todos. Pensacola, Florida, 40 grados, un amigo de Babs tiene una casita junto al mar, y van allí, pero el mar no sirve de nada, el calor hace olas en el aire como si fuese un radiador. La mayoría de los piliastres se quedan dentro de la casa o en el patio, algunas de las chicas están junto al autobús preparando carne a las brasas. Sandy está solo dentro del autobús en la sombra, el insomnio le mata, tiene que conseguir dormir algo o mantenerse en movimiento, no puede soportar seguir allí despatarrado en medio del dondy con el corazón batiendo y batiendo. Se acerca a la nevera y coge el zumo de naranja. El ácido de Nueva Orleans, los 75 microgramos, no fueron bastantes, es como si no hubiese tenido una buena subida en todo el viaje, nada, demonios. Así que se echa un buen trago de ácido no autorizado y vuelve a sentarse. Le apetece experimentar algo bello y pacífico, allí adentro, encerrado, plácidamente solo en el autobús. Se coloca unos auriculares. El auricular izquierdo está conectado a un micrófono que hay dentro de la casa y recoge el primo de Casey, Dale, que toca el piano. Dale, pese a su aire pueblerino, ha estudiado música mucho tiempo y toca bien y las notas llegan como gotas de amatista líquida vibrando interminables en la lisérgica atmósfera y es muy hermoso. El auricular derecho está conectado a un micrófono que recoge los sonidos de fuera de la casa, principalmente el ciporroteo de los fuegos de la barbacoa. Así, el concierto de Dale y el crepitar del fuego resuenan en los grandes auriculares armadillas que se cierran sobre su cabeza. El crepitar del fuego burbujea en su cráneo y las gotas de amatista cristalizan en vidrios rotos y luego en latón, un piano de latón. Los auriculares parecen crecer y crecer. Inmensas cáscaras almohadilladas que aparecen a punto de encerrar toda su cabeza, su cara, su nariz. Un ruido de amok lo domina todo, como si todo fuese a acabar aquí ahora mismo, dentro de este globo almohadillado. Amodillado, pánico, y salta del asiento. Luego se lo quita de un tirón, sale del autobús. Hay pillastres por todas partes al sol de la tarde, con sus camisas rojiblancas. Babs tiene el poder. Él dirige la película y está intentando filmar algo. Clautista disérgico. Sandy mira alrededor. Nadie a quien pueda decírselo, a quien pueda decirle que ha tomado ácido por su cuenta y que aquello se está convirtiendo en un mal viaje. No puede soltarlo así por así a las buenas, directamente. Corre al interior de la casa. Las paredes parecen saltar tan condenadamente próximas y los ángulos parecen sometidos a una extrema tensión, como si pudieran romperse. Jane Burton está sola en la casa, segregando su village. Jane es la única persona a la que puedo decírselo. Jane, dice, Tomé un poco de ácido y me siento muy raro. Pero le cuesta tanto hablar. Las olas de calor van solidificándose en el aire, como las olas de la canica de cristal de un niño, y todas las perspectivas parecen haberse descompuesto, disparatadamente, elevándose primero y hundiéndose luego, como en una sala de banquete de Tiziano. ¿Y el calor? Sandy tiene que hacer algo para despejarse y decide darse una ducha. Se desviste y se mete en la ducha y música de flauta babs. La música de flauta sale pulverizada de la alcachofada de la ducha y el calor está dentro de él. Es como si pudiese bajar los ojos y verle allí ardiendo. Y baja los ojos y hay dos piernas desnudas y un torso que se alza hacia él y es como si lo viera por primera vez. Existen, aparte de él, como si fuesen de otro ser humano. Y hacen giros y ángulos extraños en medio de los frautines corrientes, protuberancias y procesos óseos nunca vistos antes. Aquella carne, aquello extraño. Y mira fijamente todo aquello y ya no es extraño. Es su madre. Y se ve de nuevo en aquel cuerpo. Pero, ¿qué es el cuerpo de una madre? Así. Y luego el de su padre. Se ha convertido en su padre y su madre. No hay diferencia entre yo y tú dentro de aquella ducha de flautas allí en el litoral de Florida. Cierra el agua, se seca y la flauta cesa. Vuelve a ser el mismo de nuevo, protegido del pánico. No entiendes. Y se pone la ropa y vuelve al salón. Jane sigue aún allí sentada. Demonio, se habla con alguien. Jane. Situarse donde estaba. Jane. Frente a su cara, a un pie de distancia. Todo un sector de la habitación se eleva ante él y luego vuelve a situarse donde estaba. Jane. Frente a su cara, a un pie de distancia. Luego otra vez allá en el sofá. Luego elevándose de nuevo. Todo balanceándose en el aplastante calor. Sandy. Alguien quiere que él participe en la película. Bueno, lo que pasa es que el tipo está haciendo como una edición de imagen. Como que estuvieran en ácido. Frente a su cara, a un pie de distancia. Y luego otra vez allá en el sofá. Y luego elevándose de nuevo. Todo balanceándose en el aplastante calor. Sandy. Alguien quiere que él participe en la película. Pillastes rojiblancos ardiendo al sol. Parece ser que a Babs se le ha ocurrido una idea para una parte de la película. En esta escena, Babs es el flautista multicolor y toca desmaneadamente la flauta y todos los chicos rojiblancos corren tras él en pintorescas danzas. Entregan a Sandy una camisa de pillastre. Él la rechaza. Le sobra por todas partes. Tiene una longitud de kilómetros. Cuelga de él lúgubremente como si su cuerpo estuviese disecándose al sol. En el sol, la camisa empieza a relumbrar bajo su cara. Al sol. En explosivos rayos de claridad roja y de claridad blanco-plata. Como si se moviese en medio de un aura de rayos violentos. Babs le indica su papel y él inicia un loco baile junto a un tendedero mientras se mueve la cámara. Persigue su propia expresión alucinada y siente que se elevan globos oculares y explota bajo sus párpados una luz blanca de vagos centelleos rojiblancos y plata. Y aquel calor insoportable. Bailando como un loco al sol y en fila haciendo heces hacia un lado. El que nadie sepa que ha tomado ácido no autorizado pasa a ser para él algo de suma importancia. Puede confiar en Jane aunque sea lo más oportuno. Tiene que mantenerse frío. Chuck Casey desfila por el patio soplando una tuba haciendo bub, 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 bub. Muy sonoro y profundo. Luego se acerca a Sandy y le mira y sonríe por encima de la boquilla del instrumento y sigue con su bub, bub, bub. Muy tierno y suave. Intersubjetividad. Él sabe y comprende. Y esto es maravilloso porque Chuck es una de las personas más maravillosas del mundo. Y Sandy puede confiar en él. Si pudiese mantenerse frío, hay media libra de hierba en una lata junto al autobús. Y Sandy se pone a cuatro patas para ayudar y empieza a representar su papel al sol y sin darse cuenta de dar una patada a la lata y la hierba se derrama sobre la tierra cenagosa y marrón. Todo el mundo se altera. Y Hagen se agacha para intentar separar la hierba del polvo. Y Sandy se acerca también a gata para ayudar y empieza a meter los dedos en el polvo intentando recoger la hierba. Solo que empieza a hurgar y la tierra se hace cada vez más marrón. Y empieza a contemplar al mirado su color. Tan marrón, tan profundo, tan rico, hasta que cava por debajo de la hierba en el suelo. Y Hagen le dice ¿Qué demonios le pasa a vos? Y Sandy sabe que debería apechugar y decir simplemente es que he tomado ácido, ¿sabes? Y en esta tierra marrón es maravillosa. Y entonces lo superaría y todo sería claro y sincero. Pero no puede. No es capaz de obligarse a hacerlo. De mostrarse del todo. Y la cosa empeora. Casey llega con un balón de fútbol y un pulverizador de pintura fluorescente. Quiere que Sandy pinde el balón con el pulverizador y luego él y Babs y algunos más irán a jugar pasándoselo al oscurecer junto al mar. Y Sandy empieza a pintarlo. Pero el balón y el brazo de Casey es todo uno. Y está pintando el brazo de Casey del modo más consensuado y frío. Cuando Casey dice ¿Qué mierda te está pasando? Y en cuanto lo dice sabe. Lo cual de pronto es muy malo. He tomado ácido dice Sandy he tomado ácido y tomé demasiado y me está yendo muy mal. Queríamos reservar el ácido para el viaje de vuelta dice Casey queríamos que nos quedase algo para las rocosas. No he tomado tanto intenta explicarlo pero empieza a sonar un disco de los Beatles por el altavoz y la música cae en el interior de su cabeza como una lluvia de agujas pero estoy muy mal. Casey parece exasperado pero aún así intenta mostrar cierta condolencia. Bueno mirá no empieces en esto escuchá la música escuchá la música grita Sandy Dios mío ayúdame sé lo que sientes Sandy dice Casey muy suavemente he estado ahí también pero tendrás que aguantarte lo que hace a Sandy sentirse bien él está conmigo pero entonces Casey añade si te crees que voy a hacer tu día en este viaje estás loco y se larga Sandy empieza a sentirse muy paranoico se aleja separándose de la casa y llega a una especie de claro verde del bosque Babs y la hermosa Gretchen están tumbados en el suelo la sombra holgazaneando pero las piernas de Babs cambian y sus brazos se mueven y las piernas de Gret cambian y Sandy ve a Babs y a Gret en un estanque nadan lánguidos sabe que están en el suelo y sin embargo están en el agua y dice ¿cómo está? mojada dice Babs y maravilloso es muy bonito como si Babs subiese exactamente lo que había en su pensamiento sincronización y estuviese dispuesto a seguirlo aquí somos todos un solo cerebro y estamos todos en el autobús después de todo y de pronto allí en aquel claro de Florida es como lo mejor de todo el mundo de los pillastres de nuevo otra vez regresó a la casa al oscurecer entró en el patio y había en el cielo un millón de estrellas y diminutas bombillas de neón y podía verlas entre las hojas de los árboles y las calles parecían cubiertas de un millón de pequeñas bombillas de neón y el autobús se convirtió en una escultura de bombillas de neón millones de ellas fundidas para hacer un autobús como toda una noche de polvo de neón siendo cada parte una bombilla de neón y vibrando todas como un universo que fuese una inmensa y cordial cigarra de neón baja hasta el mar donde están todos los pillastres una pequeña cala y todo está oscuro y tranquilo y entra en el agua hasta casi la boca lo cual le hace sentirse muy seguro y muy firme tranquilo y bien y mira las estrellas y luego a un puente que se ve a lo lejos lo único que puede ver del puente son las luces que lo iluminan hileras de luces que se elevan se elevan se elevan y en ese momento llega deslizándose a través del agua Chuck Casey sonríe como un gran pez como un gran pez amigo Chuck sabe y es muy agradable y las luces del puente siguen subiendo y subiendo hasta que se funden con las estrellas hasta que hay un puente que conduce directamente al cielo